Dice, así que hermanos míos, estar que, firmes y constantes, hermano hay que estar firmes y constantes, no cambies hermano, no cambies, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que, no es en mano, no es en mano hermano, no te canses hermano, ahí Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9, hermano nos habla, nos habla que todo lo que sembremos eso vamos a cosechar. Que no nos cansemos, que porque a su tiempo vamos a cegar, hermano sigue leyendo la palabra de Dios, sigue viniendo a la casa de Dios, sigue sirviendo a Dios en las actividades de la iglesia, ganando almas, hermano es un privilegio servirle a Dios, aunque te pongan a barrer es un privilegio, aunque te pongan a cuidar los baños es un privilegio, aunque te pongan a recoger papeles jóvenes es un privilegio, es un privilegio servirle a Dios. Por último hermanos, por último, como no cansarnos de caminar con Dios, dijimos número uno, leyendo todos los días la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, viniendo a la iglesia, como más hermanos, no cansándonos de servirle, hermano no te debes de cansar de servirle. Dice ahí Isaías, por favor, Isaías 43, versículo 22, dice y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste. Hermano, no me invocaste, quisiera que no te canses de orar, dije no te canses de orar, no te canses de pedir, no te canses de rogarle a Dios, no te canses de derramar tu alma delante de Dios por una necesidad, por algún problema, por alguna enfermedad, hermano por alguien que no es salvo, porque no tienes trabajo, no te canses, sigue orando, sigue orando hermano. Si Dios no te contesta es porque nosotros, sabes que hermano, pedimos mal, eso es lo que dice Santiago, Santiago, vaya ahí Santiago por favor, vaya Santiago, Santiago capítulo 4 por favor, no te canses hermano, Dios a su tiempo, Él nos va a contestar. Santiago capítulo 4 por favor, dice pedís y no recibís, ¿por qué? porque pedís mal, ¿para qué? para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites, hermanos, si Dios no nos contesta a nuestra oración, es porque sabes que, quizás no estamos haciendo la oración como la debemos de hacer. Dije, quizás no estamos orando como Dios nos mandó, como debíamos de orar, como Dios les enseñó a sus discípulos como orar. Tienes un buen modelo ahí como orar, en Mateo capítulo 6 lo puedes ver y hermano, ahí tienes el modelo totalmente hermano. Este, ahí te habla claramente que debes de tener un lugar para orar, debes de buscar la dirección, debes de buscar a quien dirigirte, al Padre, debes de alabarle, debes de exaltarle, debes de buscar su voluntad, debes de arreglar cuentas con Dios. Y después ya que hiciste todo, entonces estás listo para que tú le pidas a tu Señor y el Señor te va a contestar tu oración. Dije, el Señor te va a contestar tu oración. Bueno, estamos listos y hay promesas, mira vaya, estoy ya por terminar como dijo el pastor, vaya ya Juan por favor, Juan 14, Juan 14, vaya por favor a Juan 14, una promesa hermosa aquí en Juan 14. La Biblia trae más de tres mil promesas hermanos, lo único que nos falta es creerlas. Dice Juan 14, ve ahí desde verso 13, dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Afirmativo, dice lo haré, lo haré, ¿para qué? Dice para que el Padre sea ¿qué? glorificado en el Hijo. Y lo dice el 14, y si algo pidieres en mi nombre, otra vez, yo lo haré. Hermano, Dios está afirmando, Dios contesta oración como estábamos diciendo hace rato hermano. Dios contesta oración, mira, vea también ahí por favor a Mateo, Mateo capítulo 7, por favor Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad, 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide ¿qué? Hermano, todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que haya se le abrirá. Dime si no es una promesa esto hermano. Lo único que nos falta es confiar en las promesas de nuestro Dios. Dije, nos falta confiar en las promesas de nuestro Dios. Hermano, no te canses de orar. Yo digo, ¿cuánto oras por tu esposa? ¿Cuánto oras por tus hijos que sean salvos? ¿Cuánto oras por tu hijo para que Dios provea una esposa cristiana? ¿Cuánto oras para que Dios provea un esposo para tu hija? ¿Cuánto oras para que tu hijo sea salvo? Yo digo, ¿cuánto tiempo dedicas? ¿Cuánto oras para que Dios pueda cambiar a tu hijo? Hermano, no te canses de orar. A su tiempo vas a tener tu recompensa. Dije, a su tiempo vas a tener su recompensa. Hermano, yo estoy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha sido bueno conmigo. Por eso decía al principio, gracias a Dios, que Dios me ha permitido por su gracia estar aquí estos 21 años. Y no ha sido en vano. ¿He pasado por desánimo? Sí, hermanos. ¿Me he cansado? Sí. Pero aún en estos 21 años sigo aquí. Y quiero seguir adelante hasta la muerte. ¿Sí? Quiero seguir adelante hasta la muerte. No te canses de orar, hermano, como te decía. Que a su tiempo cegarás. Y no más quiero leer una carta. Mira, hermano, Dios merece la honra y la gloria. Mis hijos aquí llegaron. Uno de 7 años y otro de 12 años. Aquí. Y yo estuve orando. Desde que supe que tenía que orar por mi hijo, por un esposo. Dios me lo dio. Dios contestó. Y perdón, Paco, que te nombre. Aquí está. Yo estuve orando también por una esposa, para mi hija. Y Dios me lo dio. Y sigo orando por mis nietos. Desde que, ahorita, desde que están en el vientre de la madre. Ahorita de Herendria. Ahorita, bueno, qué bueno que me acordé. Mi esposa se fue porque, este, creo que ya viene Samantha. Van a ser, y qué bendición, la tercera nieta. Pero, hermano, no te canses, no te canses de orar por tus hijos. Y sabes qué, un día vas a cosechar. Y eso es por la gracia de Dios, hermano. Pero tú haces tu parte. Y quiero nomás leer unos párrafos de una carta que me escribieron. Y no están aquí. Qué bueno que no están aquí, ellos. Dice, dice la carta, nomás dos párrafos voy a leer. Dice, agradecemos, dice, todo el apoyo que nos han brindado desde que comenzamos este camino. Llamado matrimonio. Como ustedes han sido parte de muchas de las oraciones contestadas por Dios. Y es cierto, son oraciones contestadas por Dios. Y lo dice el otro párrafo, estoy brincando, dice, queremos expresar el orgulloso que estamos de sus vidas. Y por su entrega al Señor. Gracias a Dios por eso. Oramos por ustedes, para que Dios los conserve muchos años. Y vean lo que dice. Y nuestros futuros hijos, conozcan. Lo amoroso que son. Y que crezcan escuchando las bendiciones que Dios ha derramado sobre esta familia. Gracias a unos abuelos que temen y aman a Dios. Hermano, no es en vano. Pero a veces tú y yo no, ¿sabes qué? Tú y yo a veces no queremos pagar el precio. ¿Por qué? Porque nos cansamos, porque nos quedamos en casa. Hermano, tus hijos tienen que ver que tú eres fiel. Que si fallas, sí. Pero vas y le dices a tus hijos, ¿sabes qué hijo? ¿Sabes qué hija? He fallado. Pero tú te ven ellos que siguen adelante. Pero hermano, ¿sabes qué? Vale la pena caminar con Dios. No te canses de caminar con Dios, hermano. Sigue adelante caminando con Dios, hermano. Vale la pena caminar con Dios. Sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue escuchando la voz de Dios. Sigue sirviéndole a Dios. No te canses, hermano, de orar, hermano. No te canses, por favor. ¿Sabes qué? Va a valer la pena un día. ¿Sabes cuándo vas a valorar? El día que llegues a la vejez. Aunque ya muchos aquí han llegado. Llegues a la vejez y veas a tus hijos, veas a tu nuera, veas a tu yerno, veas a tus nietos. Todos sirviéndole a Dios. Y que puedes convivir con ellos, hermano. Valió la pena caminar con Dios. Hermano, camina con Dios. Vale la pena. Yo no sé qué vas a hacer en esta noche. ¿Qué decisión vas a tomar? Te dije una de las decisiones que debes tomar. Decirle, Señor, yo no te voy a fallar. Todos los días voy a leer tu palabra. Señor, todos los días, sin fallarte, Señor. ¿Sabes qué? Yo voy a venir a la iglesia. Señor, todos los días yo voy a orar. Y cuando me pidan que sirva, yo voy a servir. ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? Vamos a orar. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie.